Con respecto a esas cosas, que pasan notas, todas esas boludeces que hacen, hoy dejaron caca de perro ahí a propósito. ¿En dónde? Ahí, en la entrada. En la entrada a... En la parada del ascensor acá. La única parada del ascensor acá. ¿Pero del lado de allá? Y si es la única puerta que hay. Escuchame, lo que te quiero decir es, a mí no me asustan, me chupo un huevo. ¿Me entendés lo que te digo? Así que, a mí me chupo un huevo. Ahora, si a vos te pasa algo... No, no me va a pasar nada. Bueno, si a vos te pasa algo, como la otra vez hicieron, tenés que hacer una denuncia. Bueno. Sí, más allá de que tengas fe en Dios, abuela. ¿Qué? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Si te hacen algo, tenés que hacer una denuncia. No podés hacer esas cosas que haces vos. No, no, no. Cuando una accidenta así, ya me... Yo ni se te sabía de eso. Yo sí fue la que me lo dijo. Y ahora cualquier cosa, sí, sí. Voy a la comisaría. Bueno. No. No.